Quiero invitarlos y solicitarles que sigamos juntos, porque creemos que estamos viendo hacia la misma dirección. Siempre estamos desarrollando proyectos que respondan a la atención de los problemas y necesidades que la sociedad está presentando. Y el compromiso por el cuido y conservación del medio ambiente es vital. En colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente y el Fondo Ambiental de Inversión de El Salvador FIAES, se hizo una donación de árboles a la Unidad Ambiental de la Asamblea Legislativa de El Salvador, de 2.500 árboles. Estos árboles son producidos en el campus alitre, son especies nativas que están en peligro de extinción, que se producen acá, por medio de las colaboraciones con los aliados estratégicos. Y estos árboles servirán para hacer reforestación, una restauración en toda la zona oriental, principalmente las alcaldías, los lugares, municipios de la Unión. Porque cada vez que una persona abre sus puertas, su corazón, su mente y su quehacer hacia la actividad ambiental, es que ustedes no se imaginan qué gusto y qué placer dar. Estar en un lugar como este, aquí me quisiera quedar. Solo ver la vegetación que hay, ya uno puede estudiar. Lo han protegido de alguna forma, fíjense, con un aporte. No importa el tamaño, uno no sabe los beneficios que le va a generar al ambiente en nuestro territorio. Porque aquí estamos la academia, con el gobierno y las entidades involucradas de rescatar, restaurar y mantener nuestro medio ambiente en todo El Salvador. Básicamente, bueno, el objetivo principal es llevar a cabo la reforestación de El Salvador. Y qué beneficio, como universidad, básicamente estamos contribuyendo nuestra visión, ¿verdad? Ese desarrollo científico, social de la sociedad, ¿verdad? Que nosotros vamos buscando. Entonces, con esto es una de las muchas actividades que hacemos en pro del medio ambiente. ¡Gracias!